Esa Q, chaval Vaya un play, gente Hostia Vamos a ver el Werlycito, ¿no? Después del tremendo éxito De reaccionando al Yasuo de Werly Que, bueno, no sé si lo habéis visto Pero bueno, está subido al canal de Youtube Vamos a verlo, gente, vamos a ver a Werly Jugando Yone, me lo habéis dicho en los comentarios Que reaccionase y tal Así que vamos a reaccionar a él, ¿vale? Gente, suscribíos, estamos a Puntito de los 100.000 suscriptores en Youtube y dejad un like Werly, claro, Werly es Top laner, mucho mejor Yone que Yasuo En top, ¿vale? Por cierto Aclaro, en el vídeo Del otro día que puse que Yone Es mejor que Yasuo Yone para mí es mejor campeón que Yasuo, gente Eso es así, pero me gusta más Yasuo Disfruto más jugando Con Yasuo que con Yone, ¿vale? Una cosa No quita la otra, ¿vale? Estamos en directito, gente, enlace abajo Ojalá, gente, si algún día muero Y reencarno, solamente pido ser un chavalín Que esté ahí con el móvil Veando en directo y diga Me encantaría ¿Tú te duchas desnudo? No, coño No se puede hacer caso a los comentarios ¿Qué cojones duchas desnudo? ¿Qué preguntas de enfermo son esas, tío? Duchas con sudadera y con pantalones cortos Nunca largos porque si no La rodilla es tan jodido ¿Quién cojones se ducha? Oye, una cosa, fuera de coñas Fuera de coñas, voy a hacer la pregunta Porque yo ayer me rayo un poquito, ¿eh? Me gustaría que respondierais muy en serio De verdad, gente ¿Os ducháis todos los días? Simplemente eso ¿Os ducháis todos los días? Responded en serio, ¿eh? A ver, no se puede ser Otaku, jugador de League of Legends Jugador de Yasuo Y ducharse todos los días Totalmente inviable Tú te duchas O sea, yo me meto a la ducha Cae el agua Y el agua no llega a estar en contacto con la piel, ¿sabes? Tenemos como una barrera A ver, es verdad que yo he ejercido todos los días, eso es cierto Pero yo solamente no me ducho un día Si rollo, o estoy mal o enfermo o algo así No me muevo la cama y tal O sea, a lo mejor he estado todo el día en pijama o... En cuanto me ducho se me desinstala el LOL Yo nada... Hostia, pero se me hace raro En plan, yo diría que durante el año 90% de los días me ducho 90 y algo Y además, varios me ducho dos veces O tres incluso Es que a veces me van En cuanto me ducho Porque tengo un algo por la mañana Luego vuelvo Luego me vuelvo En plan, hago ejercicio Me ducho otra vez Y después por la tarde-noche Me siento sucio y me ducho Porque tú tienes gente contratada que te ducha Hombre, yo y todo el mundo, ¿no? Yo lo que hago es ducharme Pero me ducho siempre, siempre, siempre Siempre tiene que ser horas impares Yo si hago ejercicio a las 7 Llego a casa a las 8 No me puedo duchar Tengo que esperar una hora Igual que para las pajas Las pajas tienen que ser siempre Hay 25 Siempre O si no, hay 52 Que me jode más Pero también lo hago También para tener sexo Hay 52 Porque esa hay 25 Al revés ¿Sabes? Cuando digo y tal Tiene que ser siempre Hay 3 Yo a veces me estoy llenando Una chavallita y tal Hay 40 Me mete mano y digo No, 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 no Hay que esperar Hay que introducir el pene Exactamente Hay 3 Da buena suerte También, por ejemplo Siempre, todos los días Me levanta un enano Pero ¿Os acordáis cuando esto era Un reaccionando al Yone de Werling? Se ha complicado Eso también es un poquito Ya manía Eso Quiero quitarme Lo que pasa es que no es fácil Quitarme eso, tío Me dice Buenos días, señor Jorge Claro Flippos, cojones Digo, buenos días Y porque siempre es un enano Diferente No quiero que sea como Un rollo cercano Me gusta que sea un desconocido No sé qué jugar, la verdad Me voy a arrepentir mucho Esto, pero bueno Eh No sé por qué me estoy jugando Un Yone No tengo ni puta idea A ver, a todos más, gente Probablemente se haga muy mal esto Pero yo confío, gente Yo confío, gente En la vida que tienes cojones, tío Vale, a ver Va con exhaust A ver, no me gusta mucho A mí el exhaust Con Yone Porque Yone es un campeón De De Pulletazos No vamos a ver la partida completa Porque no es Lo que Lo que suele Subir Wearlip Sino que son extractos De partida De hecho, creo que son dos partidas Así que vamos a analizar un poquito Cada una de las partidas Y a ver cómo hace las cositas ¿Vale? Buena ulti De engage Lecha para atrás Pum Para puto pozo Va Bien Eh Son cuatro aquí, tío Estamos forzando en su juego Esto está invadiendo Aquí, no sé No debí ir en ningún momento, tío Ok Una cosa muy loca Que podéis hacer con Yone Es cargar El compad letal Antes de usar la E Y entonces cuando usas la E Metes de hostias A full La E Pues si no sabéis Lo que hace es amplificar El daño Que haces Un 30% Bueno, depende del nivel En el que tengas la habilidad Exactamente Pero te amplifica el daño Entonces Si tú Ya has cargado El compad letal Pegas autoataques A toda hostia Y entonces con la E Vas a atreventar Bueno, no sé si va a dar engage Sí Bueno Parece que quitea bastante bien Esperará tenerla ahí otra vez O no Buen posicionamiento, eh Buen movimiento Muy buen movimiento Uff Me pasa para el lado Para meterle la R de De Yumi Le da dos tics Oye, pero le echan para cojones, ¿no? A bien, tener exhaust Da una confianza, tío Bárbara, eh ¿Qué me sirve esto? Lo que ha hecho él Es subirse la Q Lo veis, ¿no? A mí me gusta subirme la E también Pero a ver Depende del matchup Contra una Sibana Normalmente la gente se sube la Q Pero la E te da muchas cosas buenas El tema de bajarle CD Se nota Vale, esto es la forma de saltar El mulete que tenemos con Yone Full autoataques Qs Cuando llega el momento Está bien Buah, le caliento bien, eh El Werlyb Se lo sabe, eh Se lo sabe Porque se nota que mete bien el daño El daño se mete con Yone Principalmente Autoataque Habilidad Autoataque, habilidad Autoataque, habilidad Y lo hace muy bien eso Vale Daos cuenta que esto Es elo muy alto, eh ¡Uh! ¡Tíos! ¡Oh! Vaya ulti, chaval ¡Qué buena! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Ámonos! Venga, ponos juntos Ponos juntos Que voy a poner a todos Cuatro patas, coño ¡Qué buena! Vale, se va a hacer la win de hoja Más capa Creo que va a ser la primera partida En mi vida Que juego Yone Que va para YouTube No me lo puedo creer Siempre que juego Yone Literalmente Doy asco Eh ¿Qué ha pasado? Eh, tú, 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 tú Sí, sí, no te preocupes No se te ha parado el vídeo Tranquilo Ya sé que es raro Verme con Yone No 025 Sino con ese combazo Ya lo sé Yo también estoy Impresionado, ¿verdad? No me lo esperaba ¿Qué iba a decirte? Rápidamente Suscríbete Guarro, suscríbete Un botón Es gratis Pim, te suscribes Ya está Mucha gente Ya estoy suscrito Werly, tío Pero podemos aprovechar Para decir Gente, suscribíos Eh, suscríbete No se te ha parado el vídeo Y nada, eh Suscríbete Y no estás suscrita, tío Suscríbete Y me ayudas un poquito, coño Siempre vendes un botón Dale ya, coño Venga, mira para el vídeo Dale ya, coño Eh, gente Me la ha colado, eh Puto Yerman, tío Eh, qué buena la ulti Buenas ultis Se está tirando Aquí Vale Salta el muro hacia Oh Se ha calentado Joder Qué cabrón, chaval Qué buena, eh Eh, Werly juega bastante bien a Jon, eh Qué barbaridad Es que Aquí A ver, daos cuenta Que tienes dos opciones Tú una vez ya has hecho la ulti Y tal Tienes al Lucian a Melee Esto es una cosa que pasa mucho, vale Sobre todo, pues eso En el 2 un poquito más altos ¿Qué pasa? Aquí a veces es en plan Mata al Lucian No puede matar al Lucian ¿Por qué? Porque tú te acercas un poquito Y él lo que hace es alejarse Y entonces no llegas Ahí habéis visto Que él ha sido Vale, me acerco Entonces él qué hace Se aleja Y qué hace todo el rato Mantener el rango Para que Yone no pueda pegarle Entonces la única forma La única forma que tienes aquí Es saltar Y cómo saltas con Yone O bien con la E No tienes TD O bien tercera Q Entonces qué hace aquí Werly Intenta cargar la Q Y tienes el salto Dos opciones Te tiras pa'lante Vale Vamos a verlo aquí ¿Veis? Ahí carga Q Y aquí dos opciones Y el tío se la ha jugado Porque lo lógico O lo normal Igual hubiese sido Saltar el mulete Y ya está ¿Qué puede pasar? Que este tío te persiga Y te mate Entonces ha dicho Venga va Pues me tiro Y le ha tirado la Q ¿Sabes? Pero es súper arriesgado Le ha salido bien ¿Veis? El tío te la esquiva Te mete el daño Y ahora cuando ya estás a melee Full autoataques Esquive de la W ¡Qué jugadote! Sí Capa de fuego Y bueno Hoja y capa de fuego Chavales Es una build con Yone Que en top Funciona bastante bien A mí me gusta más La build estándar Pero Es verdad Que por ejemplo En esa jugada Con la build estándar Seguramente se hubiese muerto Y con esta no Qué barbaridad De campeón más roto Me cago en mi puta vida Puede ser Vale Tía Nauti Ay coño Digo Pero qué cojones Se está soldando Y son las suscripciones Tú Hombre Andrea Hostia Puta Lo de eso Vale Se ha pillado Esto sí que es raro Bailarín Sí que es Muy extraño Un poquito calentada Vale Buenísima Dios Qué bien Diana Claro Están ahí todos juntitos En verdad Me ha faltado un poquito De follow up Un algo Me ha faltado Un algo Un algo Que entre conmigo Diana A mí no me gusta No me gusta mucho El bailarín Vale a pena morir Vale a pena morir Porque cuando se ha hecho Bailarín El fervor No se lo había hecho Ah Se pilló una capa De agilidad Pero ha usado Esa capa Para pillar el bailarín No Se ha pillado el bailarín Entero Qué sentido tiene No No le veo mucho sentido Pillarse al bailarín Entero Si hubiese sido filler Ya está Porque velocidad de ataque Ya tienes Porque tienes botas Y tienes hojas No hace falta más Ah bueno Claro Porque No tiene arco escudo Entonces le falta Velocidad de ataque Pero pillar el bailarín Entero Yo no lo veo mucho Veo más Pillar el fervor Tps he hecho Pero vale a pena morir Vale a pena morir Tuve que haber hecho La R de primero Y después la Q segunda Creo Aunque creo que La R de primera La R de primera La mejor Vale Sigue con la misma build Por ahora Uff Le quita bien Pero claro Fallar la Q La ulti Vale a ver si puede Aquí respawn Igual puede Buena Buena W ahí Intentar escaparse Ahí un poquito Golpear Cargar la Q Para cuando vuelvas Intentar escaparte Pero me da que no Estoy viendo arriba Mierda Es que aunque yo He metido la ulti A Shiba Ahí no la mato Tío A ver Tengo un daño Bastante decente En verdad Es que aguanta mucho La Shibana Va con bastante armadura Así que es complicado Y yo que la mate Que bien Tenemos una Yumi Hay que jugar con la Yumi Yo también Yumi Yone Ya sabéis que es Dios Muy bien Muy bien Muy bien Es que Viego Claro es que Viego mete mucho Viego Ruined King Divine Si Viego pega Hostia claro Que fijaron el daño Que ha hecho Viego Tío Es que si Viego pega Viego destroza Con estos dos objetos Da igual si vas bien Si vas mal Tienes esos dos objetos Ya de daño base Pegas muchísimo Tío No puedo encontrar Papi Yumi Voy 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 Que fuerte está la puta Yumi Uff Buah es que Que te esquives a puta ulti En Lucia Es como Eh tu le sabes Le sabes al juego Te lo juro Buen flash ahí Se muere el otro Muy importante Siempre chavales Cuando volváis Intentar tener cargada El tornado Ahí vuelve Y vuelves con tornado Y no se lo esperan A veces A ver también es que cosa Es que ahí veo Contrón a Shibana Entonces la fase de líneas En principio poco gratis Después a nivel 6 Nivel 7 Yo creo que me gana Tío No sé por qué No se ha avanzado En ningún momento También yo creo que Ha sido la ciencia Tener exhaust Tener exhaust Me da esa confianza Decir Si se me tira Guardo exhaust Cuando tenga leta al tempo Y dedo ir para el pelo Me farmea gratis He sacado mucho farmeo Farmeo por minuto A ver leta al tempo Está bien Esta partida es que ambos Las han pasado mucho A top lane De hecho la única vez Que hubo un poquito De acción arriba Quería invadir kinder Me fui con ella Nos ponimos Nos metieron un palizón Porque en principio Ari va volando Pero muy bien De hecho mira Fijaos daño hecho 26k ¿no? Dí que sí Dí que sí papá A mí gente ¿Sabéis lo que me falta? Me falta Ver la partida entera O sea Porque la explicación De me ha intentado Gankear tal No sé qué Vale sí Pero es que No lo he visto ¿Es la primera vez Que han ganado un tweet En la historia? Pongo un tweet Que tú me digas Sin pasarse Tengo que dar el visto Bueno para que lo sepáis En general Porque alguien no piense Hostia voy a cangerar a esto Y a poner la we're live Viva el terrorismo ¿Sabes? No Chineteo No entiendo esto No no a ver Lo puedo poner Pero no Que cojones tío Te gasta 150.000 puntos Del canal Que es gratis Solamente por ver los directos Pon un tweet En tu cuenta Y dice Hongo quiero ser piloto Para escapar Del toro santo What? No tiene sentido ¿no? En plan Explícalo al menos O de un algo Está totalmente basado Es un mensaje Para un amigo Vale Si tú me dices Que es eso Un poco ralete La verdad Nada Se llamará Hugo Mensaje recibido Ya deposité De devolverme a mi abuela De hecho por drogas Traducción en etis adec Diablas quiero ser minero Buen culo y buenos días Gracias a mí No tiene mensaje Traducido a mi bacoy En un momento Te llega el paquete Respondeo que irá Pero responde cosas graciosas Que la gente se raye Que la gente va a decir Esto Va a decir ¿Qué es eso? Quien tiene las respuestas Y se rayen todavía más Tío Una esperita Para rentar sesión Y nos despedimos con Eh pero No iba a jugar yo Otra vez O Yone Voy con Conqueror Claro coño Siempre es letal tempo Pero a lo mejor Algunos juegan con Conqueror Pero ponenme dos cubos también Tío No letal tempo Siempre chavales ¿Qué ha piqueado al final? Letal tempo O Conqueror Letal tempo Va contra Debaus El intinción No Se metieron a puta Q Se van todas para abajo Otro rato Buena de ahí W buena Si se flashea Y ni te le mata Adiós Vamos a la vuelta entera Que barbaridad Claro Es que Es que Ha tanqueado un torretazo Que no hacía falta Que ese composición No se lo sabe Vale No tiene la E Ahora mismo Está golpeando al máximo Le mete knock up Lo esquivará Es que Yone con tracción Es bastante bueno Porque habéis visto Que le cortas la Q Todo el rato O te la mete directamente O tú le cortas la Q Con el tornado No tiene más No tiene E Vale Joder Esto me ha pasado Varias veces Jugar contra Siones Y que ellos Se suicidan Porque es más o menos Su juego Y tú Si te llevas Mazo kills Con Yone Vas a reventar Quizá contra un tanque Te renta a suicidarse Oh Que buena ulti Doble knock up ahí Doble Q Y se lo llevó Muy buena ahí Vale Se va a hacer la hoja Evidentemente Veis Es que Es combo perfecto Chavales Mirad Q W Bueno ahí podría haber metido auto Autoataque Autoataque Full autoataque Cuando tengas la Q disponible La tiras Y si no Autoataques Veis aquí Le corto Bueno no sé si le termino cortando Muy buena Cuidado 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 Tengo que decir que eso no me esperaba He de repente dicho Hostia tiene ya objeto este Lo bueno es que tiene por ahora Cuando tenga la hoja Le va a reventar más aún Mirad Ahora tiene la hoja ya Se va a hacer la capita de fuego otra vez Mirad eh Es que El cambio de la hoja Cuando pillan la hoja con Yone Se nota un huevo Veis tiene mucho CD en la E Pero bueno Que Mete de sobra Lo quería matar Lo quería matar con la tercera Q Para luego poder escapar Cuidado que estoy aquí trapeando No tiro de doble A ver Está otra vez a un puto toque Esa Q chaval Vaya outplay gente Hostia Veis chavales Esa jugada por ejemplo Y digo Buah outplay Te cagas Eso si que es un outplay No cuando un puto maokai O algo así Te pega 3 autoataques Full tanque Y te mata Sabes No no Ese tío ahí Gastando el item Tal Metiéndole la Q Sin visión Vale También es clave Usamos la E Y luego Nos volvemos Cuando el tío Nos va a pegar la Q Vale Lo está haciendo muchas veces También Todo el rato Pegamos autoataques Si podemos Porque como le sabe Al rango Veis Podemos usar la E También ahí Muy buena En el aire Buenísima 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 No me acerco ni de coña Es que siempre La puta web se entera Tiene miedo de acercarse Porque se tira el puto objeto Y te pega un puñetazo Y te mata Uy Igual se le complica esto Vale Buena esquive ahí De la Q Con el flash Buenísima de hecho Que buena Ostias 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 Puta hermano La gente que me ha rodeado Chaval Cuantos tíos ahí De repente Se complica A ver Si le mete el knock up Es que se nota mucho Tarda demasiado tiempo En pillar la La velocidad de ataque Con esa build Al no tener el alcojudo Uff Ostia puta Que close Pero se nota un montón Que es como No mete mucho Pero cuando pilla Al compad letal Uff Las ostias Vale 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 Ahí El Yasuo No tenía W Ostias Se lo han quitado Retrobo la ulti El Silas Al Yone Tiro ulti Igual se mueren todos Aquí Los del equipo enemigo Digo Ahí Veis Cargamos la Q Con el Sion Juega bastante bien Al Yone El Werly Si si Ok A ver Es que juega bien todo Así no vale Así no vale Es trampa E buena E W Full autoataques Ahora mismo va Va voladísimo Claro Yo aquí Veis Esto es la build Que me refería yo antes Esta build Si que me la compraría yo En plan Te pillas hoja Te pillas capa de fuego Evidentemente botas Fervor Y luego filo Pero terminarte el fervor Yo creo que no renta Con la Q Vale Está el El Fiver Uff Vale Un poquito calentada Claro El Yasuo No le puedes ignorar Te mata Nube 4 Que va el Yasuo Enemigo Pero claro Se ha hecho el Yasuo Botas Alcoscudo Filo O sea la build Estándar Confía en el ingenio Que asco de afile Que asco de afile hermano Es que pide Da mucho asco Tío Porta curas Está bien A ver Mete un huevo Además el tío Full AD El Sion Un poquito calentada Ahí Se veía Se veía Se veía La calentada Se veía Se estaba viendo Que un miedo Son buenísimos Cuidado que se les complica El game Si matan al Yasuo Vale Vale Todo el gato Volvemos a entrar Cuando tengamos la W Eso es muy clave Con Yone Tío Cuando te va a pegar Un CC o un algo Usa la R Antes Te lo pega después Entonces Cuando me ha saltado Yasuo toda movida No estaba encima mía Tío Igualmente Creo que es muy jugable Jugar a Sion Aunque seas el mejor Sion AD de Europa Jugar a Sion Contra Yone Es muy jodido Porque Yone Es que habla mucho mejor que tú Te puede pillar siempre en Silent Farmear rápido Es lo que os he dicho Que free Imagínate si fuera un muy buen Yone Pero tengo que decir Que me gusta al menos Poder jugar a Yone Aunque no juegue súper bien Me gusta Me gusta Me gusta Wuerlip Lo ha jugado de puta madre Ya te lo digo yo Pues ese es el Yone De Wuerlip Gente La verdad es que me ha sorprendido Bastante Está más o menos al nivel Del Yasuo Disaster Aproximadamente Pero Es broma Es broma Pero espero que os haya gustado Gente Recuerda dejar un like Suscribiros Y nos vemos Bye